Hola, bienvenidos de nuevo a otro tutorial de Hogar10. En esta ocasión os vamos a mostrar cómo hacer un elemento muy importante a utilizar cuando invitáis unos amigos a casa, cada uno tiene vuestra copa y lo que suele pasar siempre, ¿esta copa era mía, esta era tuya? Bien, es cierto que en el mercado hay una serie de anillos o una serie de complementos para las copas para que esto no ocurra. Pero ¿qué tal si los hacemos nosotros mismos? Vamos a ver cómo. Para hacer estos recordatorios o estos objetos para que se sepa de quién es la copa, vamos a utilizar una pinza de la ropa, mejor de madera, suele dar mejor resultado, y unos rotuladores permanentes con los colores que queráis utilizar. Os recomiendo que el que va a llevar el nombre de la persona a la cual pertenece la copa sea de color negro y el otro pues ya del color que os guste. Yo en esta ocasión he escogido el blanco para conseguir un mayor contraste. Bien, vamos a comenzar personalizando nuestra pinza. Lo primero que tenéis que tener en cuenta es que la parte que se abre de la pinza es la que debe quedar a vuestra derecha para poder luego seguir la dirección de escritura. Bien, a continuación es importante que empecéis por el nombre de la persona a la cual va a pertenecer esta pinza. ¿Y por qué por el nombre y no por los adornos? Pues muy fácil, porque dependiendo del espacio que ocupe el nombre, sabremos el espacio que tenemos disponible para la ornamentación. Voy a poner en este caso mi nombre. Es muy sencillo, Tony. Por ejemplo, si os encontráis con amigos o con nombres más largos como Leopoldo, pues siempre podéis poner Leo o cualquier cosa o incluso algo que lo identifique. Bien, aquí ya podría haber acabado, pero claro, lo suyo es hacer algo con un poco de gusto. Así que vamos a escoger el otro rotulador y vamos a crear un elemento ornamental. No hace falta que sean elementos o ornamentos muy complejos, muy complicados. Aquí yo simplemente voy a hacer unos circulitos, una trama de circulitos, que es muy fácil de hacer, sobre todo con un rotulador que tenga la punta un poco gruesa. Es simplemente pues trazarlos y voy a hacer una pequeña trama. Estas tramas hacen que el resultado final sea mucho más estético, que adorne mucho mejor y ahora pues ya está, ya lo tenemos hecho. Fijaos como en apenas unos segundos, pues consigo de una forma muy sencilla un recordatorio de copa que además queda elegante y que es muy rápido de hacer, con lo cual no importa si vienen 5 o 10 amigos. En apenas unos minutos vais a poder tener un elegante recordatorio de copa para cada uno. Y por supuesto, si quieren, se los pueden llevar luego de recuerdo. Bien, espero que os haya gustado este corto, pero a la vez útil, tutorial de Ovar10. Y acordaos, si os ha gustado, si os ha parecido útil, hacer clic en like y nos vemos en el próximo vídeo.